En un mensaje a la Nación, el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, advirtió contra la posibilidad de que los casos que se siguen en este país por corrupción queden impunes. La declaración de Varela se da después de la paralización de las investigaciones por el escándalo de Odebrecht en suelo canalero. Por 40 meses hemos luchado por el asentamiento de la administración pública, librando una batalla frontal contra la corrupción y por la recuperación del patrimonio usurpado. Como presidente de la República, soy respetuoso de la separación de los poderes y del debido proceso. Sin embargo, como panameño, no puedo permanecer callado ante decisiones que nos hacen pensar que se está allanando el camino hacia la impunidad en los casos de corrupción. Aunque el mandatario no especificó los casos, sus declaraciones se producen después de que la fiscal general de Panamá, Kenia Porcel, manifestara su preocupación por el caso de Odebrecht, después de que una jueza haya negado una prórroga para continuar las pesquisas. Las investigaciones deben continuar con el respaldo de todos los panameños. La lucha contra la corrupción no puede detenerse. El pueblo tiene el derecho a la verdad. Panamá se merece cada esfuerzo que hagamos en ese camino. Esta cruzada por el asentamiento de la administración pública es tarea de todos los panameños, que estamos cansados de la impunidad y que aspiramos a tener un país donde rene la justicia y la equidad. El juzgado, Duodécimo Penal, negó una prórroga de dos meses que solicitó a la Fiscal Especial Anticorrupción para continuar con las investigaciones del escándalo protagonizado por la constructora brasileña. Para Porcel, esta decisión provocaría impunidad en este caso, en el cual 63 personas han sido imputadas, entre ellas cinco ministros, dos hijos y el hermano del expresidente Ricardo Martinelli. Y precisamente sobre este tema, el presidente Varela hizo énfasis en la necesidad de concluir con la recuperación del dinero que le fue hurtado al pueblo. Los esfuerzos, porque se haga justicia y se conozca la verdad, tienen que concluir con la recuperación del dinero que le fue hurtado al pueblo. El pueblo debe estar vigilante de manera permanente de la evolución de estos procesos para garantizar la recuperación patrimonial y evitar que siga la impunidad. La Fiscalía Canalera investiga por el caso de la constructora brasileña a las tres últimas administraciones de este país, es decir, la del mandatario Martín Torrijos del 2004 al 2009, su sucesor Ricardo Martinelli, quien gobernó Panamá del 2009 al 2014, y el gobierno del propio Juan Carlos Varela. Recordemos que la firma brasileña Odebrecht acordó pagar a Panamá una sanción de 220 millones de dólares y colaborar con la justicia, tras haber reconocido haber pagado 59 millones de dólares en sobornos desde el 2010 hasta el 2014, para hacerse con la adjudicación de varios contratos. ¡Gracias!